Centro de Investigación Carimagua ubicado en el departamento del Meta recibe certificación de predio libre de brucelosis. Este reconocimiento otorgado por el ICA a través de su subgerencia de protección animal se ha dado luego de un muestreo realizado a más de 700 animales en el cual se ha verificado que el predio ha cumplido con todos los requisitos exigidos en las normas sanitarias vigentes. La certificación de predio libre de brucelosis es un reconocimiento importante que demuestra el compromiso, en este caso, del Centro de Investigación Carimagua con la prevención, control y erradicación de esta enfermedad. Grandes desafíos en este 2024 para la cadena de valor de la yuca en las diferentes regiones productoras de nuestro país. En el marco del segundo encuentro nacional de actores de la cadena de la yuca que se llevó a cabo en el Centro de Investigación Turipana ubicado en Córdoba, los protagonistas de esta cadena concertaron la conformación de los comités regionales, los cuales serían el primer paso para avanzar en la formalización de la cadena ante el Ministerio de Agricultura. Los desafíos para este año que enfrentan los productores de yuca estarán asociados a los efectos del fenómeno del niño y los bajos precios en la yuca industrial. El proyecto Plan Yuca País Fase 2 continuará acompañando a los productores y demás actores de la cadena de valor en las diferentes regiones del país. AgroSavia investiga sobre el impacto de un escarabajo en los cultivos de cacao en el oriente colombiano. La investigación fue realizada en una parcera experimental de cacao que se estableció en 2017 en Villavicencio Meta y revela los impactos negativos del escarabajo Leucotireo femoratus en términos de mortalidad de árboles, crecimiento retardado y una notoria reducción en el rendimiento. Además, menciona las variedades de cacao que muestran una mayor resistencia al ataque de este insecto, brindando una posibilidad de establecer estrategias de manejo en el futuro. La idea es evaluar estrategias de manejo y control para contrarrestar sus efectos.